Para cantar Para cantar otra vez A lo que yo tanto amé Al cielo yo alcé la voz Oíganlo bien Cantando por Juan Juanco Para decir desde aquí Lo que yo siempre le di Acaricié mi bongón Oíganlo bien Que así lloramos Los dos Por hacer caso al mundo Que nos dejó un profundo Y sin iguales amor Porque la misma gente Que parece inocente Fue la que más duró Pobre de mí Para cantar otra vez A lo que yo tanto amé Al cielo yo alcé la voz Oíganlo bien Que así lloramos Los dos Que así lloramos 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 Pobre de mí Que así lloramos ¡Combra de mí! Siempre lo que nos dejó Que así lloramos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video